Hola, que tal a todos, bienvenidos otra vez a mi canal Hoy como habéis podido ver en el título os traigo un haul random No vamos a hablar de maquillaje ni de ropa como sois acostumbrados Sino que os voy a enseñar mis últimas compras Tanto de material escolar para la vuelta al cole Como las últimas compras que he hecho de decoración de mi habitación Así que nada, espero que os guste y vamos a empezar Bien, voy a empezar por las cosas de material escolar Lo primero de todo, el estuche Hace como regalo mi chico este estuche de Mr. Wonderful Con el mensaje hoy voy a hacer cosas alucinantes Así en tonos azules y rosas Y la verdad que es muy chulo Es muy blandito, es bastante amplio, ancho como me gustan a mi Porque así puedo meter un montón de cosas Yo soy de las que lleno el estuche hasta arriba Así que lleva luego también el asa esta Y este es súper chulo, la verdad que me encanta Y estoy deseando estrenarlo Luego, bolis Yo soy fan de los bolis big Ya cada uno tendrá sus manías Hay gente que le encanta a los pilot, los big A mí me encantan los big, soy fan Y de hecho ya en colores básicos Azul, negro y rojo ya tengo Pero me apetecía cogerme colores chulos así para decorar bien la libreta y la agenda Así que me cogí el paquete de los que es el fan Desde toda la vida Pero en estos tonos En azul clarito, agua marina, en rosa En verde y en morado Y nada, iba en un pack de seis y te la ganaban dos Gratis Es súper guay, vienen dos de cada Vale, luego me compré una mini grapadora Porque como os he dicho, soy una loca Y meto de todo en el estuche Hace en color verde, lleva grapas También, lleva 400 grapas Así que está súper bien Y es ecológica Así que Pues para llevarla siempre Cuando tienes un trabajo O cualquier cosa y tienes que grapar A mí me va súper bien Yo en la universidad, la carrera Lo uso un montón Yo siempre llevo grapadora en el estuche Así que He dicho Voy a comprarme una Luego Me ha dado a mí mucho por los colorines Y así por Ser un poquito moñada De decorar mi agenda Pero es un poco como para motivarme Y proponer O sea, y conseguir el propósito Que quiero de organizarme más Y de volver a retomar el tema de la agenda Porque yo en el instituto Siempre usaba agenda Era muy organizada Pero cuando empecé la carrera Era como que curso tras curso Hasta que al final dejé de comprar una agenda Porque no la usaba para nada La verdad que me apañaba bastante bien Siempre me acordaba de los trabajos Y los exámenes Pero la dejé de usar Y es algo que quiero retomar Porque creo que me ayuda mucho Porque a veces me despisto Y aunque lo guardo todo en el móvil Y hago alertas en el móvil No sé Siempre es más visual Tener todo a vista Tanto a mes como a semana Y quiero Me he propuesto Volver a usar la agenda De manera diaria Así que para eso Pues me estoy comprando colorines Y todo Para que me motive A apuntarlo todo a la agenda Y me cogí este pack también De bolis De un montón de colores Son de punta fina Creo que son de 0,3 milímetros Y hay Y van 13 colores Así que está súper chulo Creo que me costó 8 euros o así Esto sí que me ha gustado Subrayadores Subrayadores También soy una loca De los subrayadores Me encanta Subrayar apuntes Subrayar libros Me gusta un montón Para quedarme con las ideas Importantes Y que sea más visual Así que a lo mejor Ves a pensar que me volví loca Pero el pack La verdad es que era Porque me salía mejor De precios Llevarme más subrayadores Que uno de menos Y luego Por si no los uso Siempre se los puedo dar A mis hermanos Que también están estudiando Y seguro que los usan Así que me compré Este pack Subrayadores De los de toda la vida De estabilo Y van 8 8 colores Y la verdad que Súper chulos Porque siempre No sé Me ha ocurrido un poco Siente llevar Los típicos colores Que llevábamos En el colegio El amarillo El verde Y poco más Y el rosa Así que dije Va voy a comprarme Colores chulos Bueno La agenda La agenda tiene una larga historia Porque yo quería la agenda De Moderna De Pueblo Porque me encanta Me hace súper divertida Las ilustraciones Que tiene Los mensajes Y estaba agotada La web Agotada en todos los sitios Mi chico fue a buscármela A Corte Inglés A la Casa del Libro Las NAC Nada Todo agotadísimo Me dijo que no la había encontrado Y que al final Me había cogido A la de Mr. Wonderful Total Que cuando me la fue A dar Me dijo que Que bueno Como no había encontrado Nada de Moderna De Pueblo y tal Y vio esto Pues me lo cogió Y así pues por lo menos Para tener algo De la marca Y me cogió Este cuaderno Esta libreta Pero sin anillas En formato libro Con Así unos cuantos dibujos Una libreta para apuntar Muchas ideas mediocres Y alguna genial La verdad que es muy divertida Y nada Es una libreta Sencilla Toda de raya En el frontal Y lleva también su Su tira marcadora Pero bueno La tira Aquí marcadora No sé cuánto costó Porque es un regalo Pero está súper chulo La verdad que también me gusta Porque a mí me gusta Tener libretas así En ese formato Y en casa Cuando se me ocurren ideas O recetas Y todo eso La apunto todo ahí Total Que al final Luego me dijo Pues cuando fui a dar la agenda Me engaño por completo Y había conseguido La última agenda Moderna del pueblo En la snack Así que Es mi vida Y me encanta Es que me encanta Me parece súper divertida Me gusta el tema De la gomita Para cerrar Es a semana vista O sea No es a página por día Y está súper chula La verdad Os la enseño Un poquito así por encima Para que veáis A nivel de En el medio limpio De cada mes Tenéis como El mes así En general Por si queréis hacerlo A una vista más general Luego en cada mes Os pone aquí abajo ¿Vale? Como los eventos A nivel nacional Que se realizan En ese mes Por ejemplo En agosto o en julio Te pone el Arenal ¿Sabes? Está al caer Y pone el Arenal Cosas así Luego te pone Para poner retos del mes Y algunas ideas Está súper chulo La verdad Luego el formato Este sí que es a semana Como os he comentado Pues va toda la semana En la página Y veis por ejemplo Aquí en mayo Pues os pone aquí Eurovisión La verdad que está muy divertida Así durante todos los meses Luego al final Tiene como Un planning cultural ¿Vale? Donde podéis Poner la música Que os gusta Y valorarla Con las estrellas Podéis poner libros Comics La verdad que está genial Pelis y series Que son súper bien Porque cuando alguien Te comenta Alguna peli O alguna serie Lo apuntas corriendo Y así no se te olvida Luego eventos modernos Aquí salen como Todos los eventos Importantes A nivel nacional Todo Por meses Las fiestas de pueblo Esta me parece genial Nada Luego tenéis un apartado Ups Un apartado de notas De varias páginas De varias páginas Y al final de todo Tiene Me gusta Pegatinas Un montón de pegatinas De las ilustraciones De De moderna De pueblo Con frases Súper divertidas Con caras La verdad que está súper guay Y lo mejor de todo Para las chicas Para cuando estamos Con la regla Hay 12 Fuerases Y dibujos Para cada mes Y está genial La verdad que está súper bien Y luego al final de todo Lleva Creo que las de mis segundos También las llevan Como un sobre Para meter recuerdos Por lo que sé Entradas de cine De festivales Notitas de alguien No sé La verdad que Está muy guay Y yo creo que con todo Lo que lleva Y todas las ideas Que te da Y el formato Y el diseño que tiene Creo que me voy a animar A retomarlo Del tema de la agenda Porque es súper chula La verdad que me alegría un montón Cuando vi que la había conseguido Porque me encanta Y por último ya Nada Yo soy muy de folio Para apuntar Para tomar apuntes Lo que sea Así que Me gusta más No utilizo libretas Y me gusta más Usar un carpesano Y este año Es la primera vez Que voy a usar Este de anillas Y luego lleva fundas A mí me gusta tener fundas Y bueno Fundas transparentes Y nada Van un montón de fundas Y yo así me organizo Por Por temas Esta lleva 50 fundas creo Sí 50 fundas Me he cogido este color rojo Porque la verdad que Los colores que habían Eran un poco sosos Y era el que más me gustaba Bueno Y ahora pasamos Con las compras De decoración De la casa Bueno De la casa Ahora que estoy Trae en casa A mis padres El único espacio Que tengo Mío Es mi habitación Así que Mis compras De decoración De mi habitación Vale Todo es de Primark Vale Así que ya Así para que lo sepáis No tenía un pensamiento No iba con idea Vale Como otras veces Que vas con idea De vaya a comprarme Una alfombra O unos cojines No No iba con idea De eso La verdad que Ayer me fui con una amiga A dar una vuelta Por el centro comercial Porque estábamos un poco Depres las dos Habíamos tenido un mal día Y dijimos Vamos a ver si encontramos algo Nos compramos algo Y nos animamos el día Y la verdad que Entramos a Primark Pues por entrar Porque tampoco Es que me encanta A mi Primark Solamente para Cosas concretas Y entonces le dije A mi amiga Porque no veía nada Le dije Vamos a subir a A la parte del hogar A ver que vemos Y la verdad que Habían un montón de ofertas Aquí sí que también Que nos volvimos locas En plan ofertones Y luego te das cuenta De que realmente Te rebajan un euro diez Pero bueno No pasa nada Es barato igual Así que nada Nos cogimos las dos Estos cojines Que son todos así Súper Achuchables Amorosos Como digo yo Yo los llamo amorosos Súper suaves Así más hibernales De cada ya A la nueva temporada En forma de corazón Y este rectangular Cada uno valía cuatro euros Y nos costaron dos noventa Así que por eso os digo Lo del euro diez De descuento Y la verdad que Son geniales Me gusta mucho el color Estaban también En color rosa Clarito Y en gris Pero para los tonos De meditación De las colchas Y las alfombras Digo yo Y las cortinas Me daban mejor esos colores Luego Me cogí Esta funda Para la cama Que lleva la funda De heredor Y dos fundas Para almohada ¿Vale? Entonces bueno Yo me cogí Hay tres tamaños Siempre de todas las fundas Yo me cogí el tamaño King Porque mi cama Es muy grande Es más grande Es más grande Que las típicas De matrimonio Es de unos 60x2 Así que me tengo Me tuve que comprar El tamaño King Y luego cuando lo tenga Todo puesto Las alfombras y todo Porque no las he puesto Todavía para enseñaros En el tag en sí Os enseñaré como queda Espero que me vaya bien Para las medidas de mi cama Le pregunté a mi madre Y me dijo que cree que sí Pero ya veremos Y nada Lo bueno de estas fundas Es que son reversibles Así que es como si realmente Te compraras dos fundas Porque les puedes dar la vuelta Y vas cambiando Dentro siempre de las mismas tonalidades Pero cambia Entonces la primera parte Sería como lo que veis aquí Bueno El precio son 20€ Como podéis ver aquí Y luego esta de tamaño Me voy a romper Ya lo veis Esta de tamaño de matrimonio Vale? Que creo que eran 15€ O 18€ Que son los más pequeños Y luego las de tamaño De cama individual Son 11€ Así que está súper bien Vale Entonces tenéis Una parte Una de las partes Es este estampado Y luego la otra parte Es este estampado Este estampado me encanta Además mis cortinas Que son súper parecidas a esto O sea Los dibujos Son iguales Porque son así étnicos Cambian un poco Las tonalidades de los colores Pero es igual Así que Estoy deseando ponerlas Y como las fundas De las almohadas No son de las medidas De las que yo tengo Porque yo tengo cojines cuadrados Eh Dije Jolín Me voy a comprar Dos almohadas De esos tamaños Porque ya que me compro La funda del edredón Eh Que pueda usar La funda de las almohadas También Las voy a tener ahí Con otros colores Entonces Las almohadas que me compré Son simplemente Para ponerle las fundas Tenerlas de decoración Porque yo tengo Mi almohada Que es la que a mí me gusta Y esa Va por dentro de la cuenta Entonces Me cogí esta También estaban de proporción Aquí te hace paquete Nada Son dos almohadas Así de este tamaño Individuales Y como podéis ver El pack de dos Valía 8 euros Pero estaba en oferta También por 6,90 Otro euro 10 Así que nada Como son simples Para decorarme Da igual que sean del Primark Porque yo ya tengo La mía de dormir Y eso Cuando lo tenga todo Montado Os lo enseñaré Y nada Yo lo último que me compré Pero lo único que ya Lo he puesto en la cama Así que cuando también Monte toda la cama Lo pondré Lo enfocaré Para que lo veáis Son unas lucecitas Para poner encima Del cabecero de la cama De LED Pero estas no son Como O sea yo tengo Las típicas Del árbol de navidad Que me compré En un chino Las típicas Con luz blanca de LED Pero la verdad Que no sé dónde están Están por ahí perdidas Pero bueno No me las compré Porque no las encontré Porque son las busco Y las encuentro Las encontré Porque estas son Las lucecitas más pequeñas En forma de estrella Y luego aparte El cable es de cobre O sea es un cable de cobre Total Entonces el color también es En tono anaranjado Y me gustaba Como quedaba con la habitación El toque que le da Y la verdad Que iluminan un montón Porque las probé anoche Y alumbran muchísimo Casi como la mesita de noche Vamos Así que Creo que le da un toque Más cálido a la habitación Y ahora que Aunque ahora hace un calor Todavía alucinante Y yo soy de verano Pero bueno Claro Todas las tiendas Están repletas Ya de la nueva temporada Y yo ya me vuelvo Es O sea Me envuelve El espíritu Otoñal Así que nada Os enseñaré como quedan Y me costaron 3 euros Y bueno Esto es todo lo que me compré Espero que os haya gustado mucho Si os ha gustado Dadle a like Si queréis suscribiros También podéis hacerlo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!